Bienvenidos a Interbolivia.com, Pastilla Informativa. Compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del Programa Nacional de Reactivación del Empleo. Con nosotros se encuentran los ministros de Estado de la Presidencia de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación y de Desarrollo Productivo. El ministro de la Presidencia, Ayerco Núñez, dará una primera introducción en torno a lo que significa esta nueva norma de reactivación del empleo. Muy buenas tardes. Saludar a los ministros de Estado. Han transcurrido más de tres meses desde el inicio de la cuarentena debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. En este tiempo hemos tenido que hacer esfuerzo para sobrellevar la crisis y lo hemos hecho reforzando la unidad, disciplina, tolerancia y solidaridad. La prioridad del gobierno de la Presidenta Yanine Áñez es la salud, la vida y la economía de las familias bolivianas. En el tema económico, hasta ahora se han emitido medidas como los bonos familia, canasta familiar y el bono universal. Es momento de pasar una nueva etapa. Tiempo de renacer, de reivindicarse y de reactivarse. Es por ello que el gobierno lanza el Programa Nacional de Reactivación y Empleo, un conjunto de medidas para continuar en la batalla contra la pandemia. El objetivo es proteger los empleos actuales y generar nuevas fuentes de trabajo. Los bolivianos recibirán apoyo del Estado para retomar sus actividades y dinamizar la economía. Con el Programa Nacional de Reactivación de Empleo se proyecta que se preservará más de tres millones de fuentes de trabajo. Con el Programa Nacional de Reactivación de Empleo se protege el ahorro de los bolivianos, se mantiene el acceso a créditos y se brinda estabilidad económica. Hasta ahora, la crisis sanitaria obligó a hacer una pausa en varias actividades económicas. Con estas medidas se reactivarán aquellos sectores que fueron más golpeados por el COVID-19 y esto será posible con la ayuda de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, créditos internacionales y emisión de bonos. La reactivación del movimiento económico permitirá mayor producción y mayor consumo de productos y servicios nacionales. Y así seguimos en esta cadena en la que todos nos ayudamos entre todos. Se crearán cuatro fondos de garantía que facilitarán y garantizarán el acceso a créditos a micros, pequeñas y medianas empresas. Las empresas y la familia podrán reprogramar créditos ya contratados o acceder a nuevos. Estos fondos son el FORE, FOGASEC, FEA, BDP y FOGAVIS, que el ministro Oscar Ortiz entrará a darnos más detalles sobre estos fondos. Y también queremos presentarle en este momento un spot publicitario de lo que se pretende hacer, para luego dar paso a que el ministro Oscar Ortiz pueda entrar ya más en detalles sobre este decreto supremo. Muchas gracias. Las empresas, emprendedores y productores recibirán apoyo del Estado. El objetivo es proteger los sectores actuales y generar nuevas fondos laborales con la creación de cuatro fondos de garantía, con los cuales se reactivarán los sectores más dolcados por la pandemia. FORE garantiza la reprogramación y refinanciamiento de créditos. FOGASEC garantiza las empresas legales y constituidas la incorporación de muchos créditos. ABDT garantiza las operaciones de crédito a mico, pequeñas y medianas empresas. Y FOGASEC garantiza la aprobación de créditos a los sectores poblacionales con bajos niveles de ingreso y regiones con difíciles. Además, comienza el fomento a otros sectores. Nuestra prioridad es la salud y la economía de los uribianos. A continuación, vamos a escuchar al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Ortiz, con más detalles con respecto a esta norma. Muy buenas tardes. Un saludo al pueblo boliviano, saludo al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Economía, al Ministro de Planificación. Este es el plan que la Presidenta Janine Áñez nos pidió que se trabaje en el Gabinete Económico, el Consejo de Reactivación Sectorial para atacar las consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha traído sobre las familias bolivianas. Así como en primera instancia se impulsaron los bonos para cada boliviano, hoy se está trabajando el plan trabajo a fin de que cada familia pueda contar con un empleo de calidad. Los cinco grandes objetivos de este decreto que contiene el programa de reactivación del empleo son dar capital de trabajo para los productores y las empresas, crear empleo intensivo en las obras públicas, incentivar el emprendimiento a los pequeños y medianos empresarios, incentivar la compra estatal de productos bolivianos y ahorrar en gastos innecesarios del Estado. El programa directo de empleo que crea este decreto, este programa tiene como objetivo brindar oportunidades laborales temporales a las personas que hubieran tenido dificultades para mantener su empleo. será trabajado por el Fondo de Inversión Productiva y Social con gobiernos subnacionales, tanto municipales como departamentales, así como también el Ministerio de Trabajo. Inicialmente recibirá una transferencia de 100 millones de bolivianos para crear 50.000 empleos por mes. Posteriormente tendremos el financiamiento para la reactivación y la preservación del empleo. El mismo contempla cinco herramientas financieras. El Fondo de Reactivación Post-COVID-19 Forex, que alcanzará los 12.000 millones de bolivianos y apoyará a todos nuestros sistemas financieros para reprogramar créditos a fin de preservar los empleos. El Fondo de Garantía Sectorial, que tendrá 1.100 millones de bolivianos, que buscará facilitar el acceso a los créditos de las medianas empresas. Y el Fondo de Financiamiento de las MIPIMES, que también será un fondo de garantía con 120 millones de bolivianos para ayudar a las micro y pequeñas empresas a acceder al financiamiento. Tendremos también el Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria, con 500 millones de un fondo de garantía inicial que ayudará a todas aquellas personas que desean adquirir una vivienda propia con un monto de hasta 150.000 bolivianos de crédito y también habrá disponibles para que las personas puedan acceder a un crédito blando para mejoras o ampliación de la vivienda hasta 70.000 bolivianos. Y se está desarrollando una nueva normativa para titularizar la cartera de créditos de vivienda a fin de que se puedan generar 8.000 millones de bolivianos adicionales para que la banca y el sistema financiero en su conjunto puedan contar con la liquidez necesaria para la reactivación. También se están aprobando normas que van a facilitar la reprogramación de los créditos. Todos sabemos que hoy, producto de la pandemia, las personas tienen menos ingresos, las familias también y las empresas seguramente están vendiendo menos y por lo tanto hay que adecuar los créditos a las condiciones actuales. En las medidas de apoyo sectorial, estamos desarrollando un plan nacional de respuesta y rehabilitación para el sector agropecuario. Se va a impulsar la construcción y ampliación de vivienda con estos recursos que van a ser apoyados por el Fondo de Garantía para la Vivienda. Se va a financiar al 3% de interés paquetes de turismo interno a fin de dinamizar la economía del sector. Por los próximos 12 meses se va a comercializar la gasolina de aviación, el jet fuel, al precio nacional para las rutas internacionales. Esto va a ayudar a que una vez las autoridades sanitarias autoricen los vuelos internacionales pueda sostenerse el flujo de pasajeros internacionales a fin de que podamos mantener nuestro turismo y se va a dar apoyo a las cooperativas y a la minería chica. También se va a disponer de un fondo de financiamiento para el consumo de bienes y servicios nacionales. Se va a subsidiar la demanda de las micro y pequeñas empresas y se va a establecer un sistema que va a favorecer con puntaje adicional en todas las compras estatales a los proveedores de productos nacionales. En cuanto a la inversión pública, se va a establecer un nuevo criterio de priorización de los proyectos de inversión pública en función de la mayor capacidad de generación de empleo que tenga cada proyecto. También se va a generar un fondo de sostenibilidad financiera para las entidades subnacionales, alcaldías, gobernaciones, y se va a promover la complementariedad entre el sector público y el sector privado dentro de lo que nos permite la constitución política del Estado. También se está desarrollando un plan de ahorro en el sector público a fin de reducir en un 15% el gasto corriente, reducir en un 20% los consultores en línea y promover la transparencia en la gestión de las empresas públicas. Estimamos que con esto vamos a proteger millones de empleos en más de 850.000 unidades productivas que podrían beneficiarse de estos distintos planes de apoyo financiero. Y se nace para este programa con un financiamiento base de 16.000 millones de bolivianos. Apostamos a proteger 3 de cada 4 empleos de los bolivianos. Así también queremos informar que el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para obtener financiamiento adicional para el programa de reactivación enviando a la Asamblea una propuesta para que más de 13.000 millones de bolivianos que están hace 5 años inmovilizados en el Banco Central y que originalmente estaban destinados a la construcción de la planta de polietileno y polipropileno puedan ser autorizados a utilizarse en enfrentar la pandemia y el coronavirus y apoyar los programas de reactivación. Para concluir, decir que este programa de reactivación del empleo tiene por principal objetivo proteger el empleo existente y recuperar la economía para crear nuevos empleos en todos los sectores llevando ingresos y así garantizando el bienestar de las familias bolivianas. Para esto se han desarrollado con las distintas áreas sectoriales y económicas del gobierno por instrucción de la Presidenta Yanine Áñez una serie de herramientas técnicas financieras e institucionales para resolver las necesidades de empleo. Estaremos desarrollando una intensa labor de diálogo social para explicar estas medidas pero al mismo tiempo para continuar trabajando con cada sector económico del país identificando sus problemas y buscando soluciones. Es la instrucción del mandato que nos ha dado la Presidenta Yanine Áñez seguir trabajando por la salud y la economía de las familias bolivianas. Le doy la palabra para los comentarios del Ministro de Economía y del Ministro de Planificación sobre las características y las metas que tenemos con este programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Esta parte de la reactivación económica es una larga discusión que se viene dando también a nivel internacional. ¿En qué momento coordinamos y sobre todo podemos equilibrar la salud con la parte económica? Esto se está discutiendo en los distintos organismos internacionales, los países. Hemos tenido que analizar diferentes experiencias a nivel mundial y las características básicas de nuestro país en el tema productivo, lo que ha estado sucediendo en los tres últimos meses después del diagnóstico que hicimos de 14 años también establecidos en las cuales habían problemas con una tendencia a la crisis ya y con el tema del coronavirus, el tema de la reactivación económica es la prioridad principal para lo que corresponde al país. Si ustedes se acuerdan en la política social que es con la que tuvimos que empezar primero fue establecer claramente el tema de los bonos, el tema de atender a los más desprotegidos como es el tema básicamente de lo que corresponde a las personas mayores y en esa sucesión hemos llegado a esta parte de lo que es el financiamiento y conseguir los fondos para que podamos nosotros entrar en la fase de lo que es la recuperación económica y la normalización de la economía considerando los problemas que hay básicamente en este momento en el país y también como efecto de la caída de precios de materias primas que en este momento hacen también varios cambios a lo que es el funcionamiento de nuestra economía. La prioridad en las medidas de política económica que se han estado manejando establecen primero la estabilidad económica lo cual se mantiene en Bolivia hay problemas en el vecindario como decimos en otros países y este decreto lo que establece claramente ya son grupos objetivos a los cuales se tendrá que aportar por los recursos para todo lo que corresponde a la reactivación económica teniendo en cuenta que a pesar de los errores que se hayan podido cometer la cadena productiva en Bolivia ha seguido funcionando y lo que estamos buscando básicamente hoy día es con este decreto restablecer nuevamente la normalización de la economía y establecer también los parámetros básicos de crecimiento que tengamos que tener basados en una aceleración de la inversión de todos los programas y proyectos de impacto apreciable en la población y sobre todo establecer claramente las fuentes de financiamiento que han sido establecidas con mucho esfuerzo por parte del gobierno considerando también que las políticas sobre todo de incentivo de lo que son diferimientos es un esfuerzo para todo lo que es la parte económica creemos nosotros que con el decreto vamos a atender aquellos sectores que generan la mayor cantidad de empleo estamos cuidando el empleo estamos cuidando a las familias así como se hicieron con los bonos establecer una salida a la normalización de la economía que nos permita restablecer las condiciones de funcionamiento y que la cadena productiva sobre todo a nivel nacional y la atención de todos los servicios básicamente de salud sean de una lucha permanente y esperemos juntos poder salir adelante muchísimas gracias muy buenas tardes a todo el pueblo boliviano a través de las cámaras de televisión y a mis colegas ministros en este decreto como bien lo comentaban los anteriores ministros que me antecedieron buscamos preservar el empleo y dar un mayor dinamismo a la economía en lo que respecta a la inversión pública hay muchos proyectos que están paralizados por las contrapartes locales de los gobiernos municipales gobernaciones u otras entidades en este decreto buscamos justamente generar los recursos necesarios para poder generar las fuentes de financiamiento adecuadas y que puedan reactivarse estos proyectos con las prioridades que lo indicó el ministro Ortiz todos los proyectos altamente demandantes en mano de obra y con gran impacto social van a ser nuestras prioridades para dar financiamiento justamente a las contrapartes locales y de esa manera generar niveles de empleo más adecuados en los municipios en las gobernaciones y también evidentemente generar el impacto social de las obras que vayan a ser encaminadas en ese sentido entonces nosotros somos optimistas con la implementación de este decreto necesitamos evidentemente que todos los actores y todas las personas que intervienen en las distintas etapas del proceso productivo pero también fundamental que logremos las fuentes de financiamiento están claramente establecidas están claramente identificadas y tenemos que todos poner de nuestra parte para lograr justamente los propósitos básicos que estamos buscando todos buscamos salud para todos los bolivianos eso lo logramos evidentemente con la conducta y la disciplina social que tengamos cada uno de nosotros para evitar el contagio salgamos a las calles dentro de las disposiciones que establecen las cuarentenas salgamos con la disciplina que corresponde con el distanciamiento físico con las medidas de seguridad que corresponden y así vamos a evitar los contagios y de esa manera también nos permite ingresar en un nivel de actividad económica más dinámica y mayor entonces nosotros con este decreto que ha sido bastante debatido bastante trabajado creemos que estamos en un inicio como dijo el ministro Núñez de una nueva etapa para lograr justamente la preservación de empleos la generación de otros empleos que estén en riesgos y adicionalmente generar la inversión pública generar el impacto social de esas inversiones públicas muchas gracias muchas gracias vamos a dar paso a algunas consultas sobre el tema por favor cadena ministro Ortiz buenas tardes mi consulta es en qué tiempo se va a tener los resultados de la creación de nuevos empleos para que el país se informe sobre este importante tema gracias varios de casi todos estos programas ya nacen con recursos iniciales como decía el ministro paradas que han sido identificados con mucho esfuerzo por el gobierno nacional además de estos recursos iniciales tenemos los recursos que están pendientes de aprobación en la asamblea legislativa que han sido también en buena medida gestionadas por esta gestión por alrededor de 1500 millones de dólares y adicionalmente tenemos la propuesta de 13.800 millones de bolivianos que están inmovilizados hace 5 años para un proyecto que no ha podido funcionar que es el proyecto de la Atlántida Polipropileno entonces con esto nosotros creemos que la gestión de la presidenta Añez está encaminando al país hacia enfrentar la fase más crítica de esta pandemia pero también a la reactivación que como dicen todos los estudios internacionales en la parte económica va a llevar no solo meses sino algunos años el fondo de inversión y protección social del FPS va a sacar en los próximos días ya las convocatorias para la creación de los primeros empleos trabajando con municipios que puedan presentar proyectos hay otras disposiciones que también se van a hacer conocer por la cual se le va a inyectar liquidez inmediata a sistemas financieros así de que se puedan tener la posibilidad de financiar a los productos nacionales a los proveedores nacionales y al turismo nacional medidas como la rebaja del precio del jet fuel de la gasolina de aviación al precio nacional para los vuelos internacionales también en la medida que las autoridades sanitarias puedan aprobar los vuelos internacionales obviamente van a tener un impacto inmediato otras medidas como el disponer de 500 millones de bolivianos de los fondos para la vivienda para que constituyan un fondo de garantía para que las personas puedan solicitar créditos hasta 70 mil para la vivienda o hasta 550 mil para vivienda son créditos inmediatos también pero las medidas historiales por ejemplo entendiendo la difícil situación que están pasando los medios de prensa se va a eximir temporalmente el arancel para la importación de papel periódico también entendiendo la situación sanitaria del país en la necesidad de generar empleo se va a disponer la extensión de aranceles para telas que sirvan para fabricar equipos de bioseguridad y obviamente eso va a ayudar a nuestro sector confecciones no se está entrando entre los algodones porque tenemos producción de algodón en el propio país buenas tardes Bania Alejandra periodista de ATV por favor para el ministro de economía se hablaba de diferentes fondos son cuatro fondos con diferentes montos en total de cuánto de dinero estamos hablando que se necesita para reactivar este tema de la economía en el país y en todo caso van a salir los recursos en porcentajes del TGN se va a tocar dinero del Banco Central de créditos también esperando este tema de que se pueda que se pueda aprobar el sistema de la planta de polipropileno de que se pueda traspasar en todo caso este dinero en primera instancia son varios fondos estamos pensando alrededor de 30 mil millones que vamos a asignar 13 mil de la planta de polipropileno que están hace 5 años aprobados como crédito del Banco Central también estamos tratando de acceder a todos los créditos porque yo quiero decirles que esto no es una posición del gobierno boliviano ni de la presidenta Yanine Áñez ni de este ministro ni del gabinete esto es lo que están haciendo todos los ministros de economía y finanzas públicas del mundo porque estamos ante una emergencia se han creado fondos tanto en el Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional solo le doy un ejemplo Chile ha recibido un crédito de 24 mil millones y aquí hemos recibido 327 millones que va para apoyar todo lo que es microempresas que es para apoyar el sistema financiero y están bloqueados en este momento por un tema estrictamente político y en algunos casos rayando en el terrorismo financiero mintiendo con decisiones sobre situaciones que el gobierno nunca ha negociado con el Fondo Monetario por decirles algo entonces son más o menos 30 mil millones que estamos asegurando y seguimos haciendo gestiones con los distintos organismos hemos tenido muy buena repercusión porque en menos de tres meses hemos conseguido mil 500 millones de dólares de diferentes organismos porque hay la confianza en la presidenta Yanine Áñez hay la confianza en el gobierno y que es un gobierno que ha mantenido la estabilidad y estamos siendo serios en el manejo de los recursos estábamos también trabajando para incorporar el tema de los bonos a nivel internacional donde había muy buenas perspectivas lastimosamente nuevamente la asamblea plurinacional en un tema estrictamente político va coartando la posibilidad de otros recursos para atender el tema de coronavirus da la impresión que no están entendiendo la situación y les voy a dar solo un ejemplo cuando no había coronavirus los mismos asambleístas que están ahora aprobaron más de 10 mil millones de dólares del Banco Central para empresas públicas en proyectos no rentables sin licitación pública con invitación directa y llave en mano cuando no se requería esa cantidad de plata que debería estar en el Banco Central si tuviéramos esa plata y no se la hubiera despilfarrado creo que otra hubiera sido la situación económica en el país el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno es garantizar primero la estabilidad no hay hasta este momento ningún problema que podamos afectar el tema de la economía como a todo mundo nos está afectando el tema del coronavirus que todavía no se ve clara la luz al final del túnel hasta que tengamos una vacuna pero estamos garantizando estos 30 mil millones y también la actividad normal de todo lo que es el tema del presupuesto general de la nación que en principio vimos que tenía un desfase de casi 30% que fue aprobado así y tenemos que hacer todos los esfuerzos para equilibrar buenas tardes ministros la consulta va por este lado siendo que la economía la realidad de la economía nacional gire en un 80% en la informalidad del comercio informal por sobre todo se ha pensado en estos sectores cómo se los va a beneficiar la gente ya está haciendo preguntas en las redes y ellos quieren saber cómo van a tener acceso a alguno de estos cuatro fondos que ya se ha anunciado por parte del gobierno por favor bueno en primera instancia lo que hemos tenido es que con los bonos hemos accedido al sector informal si ustedes ven la universalización que utilizamos con el bono familia el estudiante es la persona es el beneficiario que permite el acceso por ejemplo al padre la madre y si es informal si no es informal es recibe ese beneficio del bono en el otro aspecto es que la informalidad también tenemos varios proyectos en los cuales primero vamos a tener absorción de mano de obra en las cuales se va a ir incorporando y también específicamente la normalización de la economía nos va a permitir volver a que todos esos informales que habían en su momento puedan recuperar su actividad económica han sido los más golpeados efectivamente porque es el cuenta propia que sale todos los días de su casa a trabajar y si no sale pues no tiene el ingreso entonces si ustedes se fijan en las distintas políticas que hemos estado adoptando por ejemplo el tema de los bonos llega al 100% de los hogares con pobreza extrema y al 90% 90-95% de hogares con pobreza moderada y ahora también lo que vamos a hacer son programas especiales dentro de estos recursos para que puedan acceder a lo que es el tema de la reactivación sobre todo fijando una política hacia la pequeña mediana empresa el microcrédito porque con la ley de bancos que salió en 2012 se perdieron más de 700 mil personas que trabajaban con el sistema financiero y fueron a caer en manos de usureros con tasas más altas entonces lo que estamos haciendo es tratar de recuperar y que Bolivia también recupere esa cualidad que tenía de ser el primer país en políticas de microcrédito entonces todo esto involucra también una especie de formalización de la economía en la cual se van a dar las facilidades de distintas maneras y en los distintos decretos que hemos ido emitiendo para incorporarlos a la economía y no estén dependiendo tanto de la informalidad Ministro buenas tardes Juan Flores de la red UNITEL por favor hasta la semana pasada el Ministerio de Trabajo ha registrado más de mil despidos injustificados ¿contempla en su plan reincensarlos a estas personas? efectivamente el programa justamente es para absorber el tema de empleo entendemos la situación que están pasando no solo aquí le doy el caso de Estados Unidos Estados Unidos una economía bastante poderosa tenía 400 mil desocupados en diciembre y ahora anda bordeando los 35 millones el efecto que se tiene en este momento en toda la economía es la que estamos viendo pero el gobierno está viendo todas estas políticas de empleo de acceso al crédito de nuevas actividades poder incorporar todos aquellos que de una u otra manera estén perdiendo un empleo lo que se busca básicamente es conservar el empleo por favor al Ministro Ortiz la última consulta es respecto a este tema del proyecto de ley para transferir los fondos de la planta de propileno y polipropileno entiendo que se tiene que mandar a la asamblea como hemos visto hay varios créditos y proyectos de ley bloqueados por el MAS en el tema legislativo que se va a hacer ante esto y que significa en este caso priorizar la inversión pública en el empleo si solo quería complementar la pregunta anterior sobre las personas del sector informal para darle un ejemplo de como estamos diseñando las medidas con la este nuevo instrumento para la promoción de la vivienda se piensan construir 20.000 nuevas viviendas viviendas que cada persona una vez obtenido el financiamiento va a elegir si la compra en algún proyecto que le resultara conveniente o si la propia persona puede con los recursos que reciba contratar directamente a un constructor que le pueda desarrollar su vivienda o su ampliación de vivienda con eso creemos que se van a generar también muchos empleos en personas que hoy no lo van a tener disponible especialmente quienes trabajan por cuenta propia lo mismo va a pasar con el programa de empleo intensivo por el cual personas que tengan dificultades para conseguir trabajo donde en su fuente usual laboral van a poder también acceder a estos proyectos que van a ser principalmente de construcción sobre el tema del financiamiento como le mencionaba primero hay una identificación muy importante por la cual todos estos programas nacen ya con un financiamiento para poder comenzar a marchar y generar los empleos que estamos buscando obviamente como fuentes adicionales para llegar más lejos con el alcance de estos programas tenemos los 1500 millones de dólares que ya están gestionados y aprobados por los organismos internacionales y que están a expensa de la aprobación de la asamblea legislativa y tendríamos estos 2000 millones de dólares más de 13800 millones de bolivianos que están inmovilizados que hoy no se pueden tocar y que obviamente necesitamos una ley y la presidenta Yanine Áñez está enviando a la asamblea legislativa este proyecto de ley porque creemos que el país no puede estar frente a semejante emergencia tanto en el campo de la salud como en el campo económico y frente a un desafío tan grande para preservar los empleos y crear nuevos empleos teniendo esos recursos inmovilizados entonces nosotros vamos a demandar de la asamblea que se apruebe esa utilización de estos recursos para que puedan ser aplicados tanto en la lucha contra el coronavirus como en la defensa de los empleos de los bolivianos muchas gracias damos por concluida esta rueda de prensa buenas tardes el reportero eres tú subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones suscríbete a nuestro canal